Vamos a hablar de bochas, tenemos una noticia cortita para compartir y tiene que ver con algo que comentamos la semana pasada y que es el Campeonato Argentino Categoría Parejas que fue organizado por el Club Ciclista de la localidad de Videla y que se estuvo desarrollando el domingo pasado se desarrolló en cuatro zonas en las localidades de Videla, Jambicampel, Emilia y Santo Domingo todos los clubes afiliados a la asociación videlense de bochas los equipos de las asociaciones Esperancina y Crespense fueron quienes alcanzaron las instancias finales y en la gran final, la Crespense fue la que se impuso y se quedó con el campeonato Carlos Nardoni, Gabriel Moreira y Ramón Ríos los integrantes de esta asociación mientras que la Esperancina, que fue la subcampeona estuvo compuesto por Santino Panigia, Mariano Mainet y Pablo Alberti y si estamos comentando esto es porque estuvo participando entre tantas asociaciones la San Carlina con Sebastián Sacco, Adrián Surbrigen y Carlos Pérez ellos también estuvieron presentes Sebastián Sacco de Argentino, Adrián Surbrigen de Unión Deportiva de San Jerónimo y Carlos Pérez de Unión Progresista todos ellos, ellos tres en realidad, estuvieron presentes y terminaron en la decimocuarta posición vamos a repasar la clasificación final ya que estamos Crespense fue la primera la Esperancina la segunda tercero la Asociación Corondina cuarto la Asociación Videlense quinto lugar para la Rosarina sexto lugar para la Galvense séptimo lugar para la Umbolense octavo puesto para la Pilarense noveno puesto para la Rafaelina décimo puesto para la Sunchalense el décimo primero para la Asociación de Bochas del Norte décimo segundo lugar para la San Justina décimo tercero para la Romanense décimo cuarto la San Carlina como decíamos con Sebastián Sacco, Adrián Surbrigen y Carlos Pérez décimo quinto puesto para la Asociación del Este Córdobes y en último lugar sin presentarse la Asociación Santa Fecina y finalmente llegó el día hoy viernes comenzó el torneo Zabalito la tercera edición de esta competencia que organiza el Club Central San Carlos este torneo de fútbol infantil que tuvo su primera edición en el año 2022 y que esta es la tercera edición recordemos que Central allá por el 2020 iba a estar organizando la primera edición vino la pandemia dos años sin poder realizarlo pero el Club en todo ese tiempo y créanme que uno que va día a día al Club para hacer alguna nota para cubrir algo el Club del 2020 para acá creció muchísimo realmente todo lo que tiene que ver con la parte de canchas auxiliares está cada vez más grande cada vez más lindo cada vez mejor organizado este año por ejemplo durante el verano vimos que la cancha auxiliar número 2 la estaban acomodando la estaban reacomodando recondicionando el piso y bueno quedó la mejor manera justamente el objetivo era que llegue de esa manera a este torneo Zabalito que repasamos algunos números son 148 los equipos que van a estar participando de 7 categorías desde la 2011 hasta la 2017 justamente categorías 2011 y 2017 son las que tienen 16 equipos y después el resto tienen 24 equipos la categoría 2011 por supuesto que son los más grandes ahí por ejemplo tenemos equipos como Body Cruise como Lanús y también han venido o van a venir de clubes también importantes Colón Patronato y muchos otros y sobre todo de distintas provincias y sobre todo hay que recalcar justamente el esfuerzo que hacen muchos de estos clubes para venir en un momento donde sabemos que la situación económica no es la ideal siempre cuando hay una crisis económica cuando es época de vacas flacas por ahí siempre se hacen algunos sacrificios para poder intentar que los chicos disfruten y en este caso hay que destacar realmente a todos esos clubes y a todos esos padres que van a hacer el esfuerzo de venir a este torneo Sabalito que esperemos esperemos que lo disfruten y esperemos que lo pasen de la mejor manera la organización del Sabalito en las primeras dos ediciones fue realmente muy buena siempre destacando que son los primeros pasos que dan la gente de Central en la organización de este tipo de torneos no es fácil realmente siempre hay que estar pendiente de muchas cosas de no solamente lo que pasa dentro de la cancha sino y mayormente de lo que pasa afuera de ella y mucha la gente que trabaja para que el Sabalito salga de la mejor manera y este año seguramente que no va a ser la excepción la única preocupación y lo único que seguramente está rondando ahora por la cabeza de la gente de Central es que va a pasar con el clima porque si bien no sabemos a ciencia cierta cómo va a estar el clima durante todo el fin de semana porque bueno siempre va variando por ahí los pronósticos pero hay algún pronóstico de lluvias ahí dando vueltas esperemos que si llega a llover sea realmente muy poco que no moleste demasiado el desarrollo del torneo y sobre todo que no incomode a la gente que está acampando ahí en Central que eso sería por ahí lo más preocupante ya la gente de Argentina sabe lidiar por ahí con esas cuestiones la gente de Central con el Sabalito ahora no lo tengo tan presente pero creo que también ha sufrido alguna que otra lluvia y bueno en esos casos siempre hay que intentar salir adelante como se pueda así que esperemos que no haya inconvenientes en ese sentido y si los hay esperemos que se puedan reacomodar por lo pronto un poco más de movimiento en la ciudad es lógico un poco más de consumo en algunos comercios es muy bueno sobre todo repito en estos tiempos tan difíciles desde lo económico a festejar entonces que la ciudad está recibiendo otro evento deportivo de grandes características estamos mal acostumbrados por ahí a que haya tantos torneos tan positivos para los clubes de la ciudad tan positivos para los comercios de la ciudad así que hay que valorarlo y disfrutar entonces esta tercera edición del torneo Sabalito que comenzó esta mañana y que se va a extender durante el sábado y también por supuesto el domingo extraño para la ciudad vamos a ver